Radio La Red te saluda, ¿cómo estás? Hola Jorge, encantado, ¿cómo te va? Bien, bueno, te decía, para muchos ayer empiezan a descubrir el nombre de los ciriglianos, pero vos ya, digo, los que están en esto lo conocen hace mucho y vos le dedicas un lugar bastante importante en tu libro, ¿no? Yo le dedico a los ciriglianos la mitad de un capítulo del libro El Recaudador, que es la biografía, si se quiere, de política y de negocios de Ricardo Jaime, un capítulo que se llama Los Sponsors, imagínate por qué. Sí, 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 lo leí además, sí, sí. La mitad a los ciriglianos, la mitad a los dueños de la terminal de ómnibus de retiro, que eran aportantes permanentes para que la vida de Ricardo Jaime fuera un poco mejor que lo que le alcanzaba el sueldo de 10.000 pesos. Mira, los ciriglianos son dueños, explotan por la concesión que hizo el menemismo desde el 94, la línea Sarmiento. Son de los que, según investigué yo y además comprobó la justicia, han tenido una relación más promiscua de negocios con Ricardo Jaime. ¿Qué quiere decir esto? A ver, te hago una lista corta. Sí. Está comprobado que cirigliano le pagó seis viajes en taxis aéreos a Jaime y a su familia para, qué sé yo, irse un fin de semanita a descansar a Brasil. Sí. O, por ejemplo, el día del cumpleaños de Jaime del año 2008, la familia estaba en Brasil. Y, ¿viste? Cuando vos estás lejos de tu familia, ¿qué querés? Y estar con él, te los extraño. Sí, que la familia te acompaña a apagar la velita, bueno. ¿Y cómo los traemos de Brasil? Rápido, para que mañana estén acá. Taxi aéreo pagado por cirigliano. Ah, está bien. Pero quiero decir, digo, tal vez vos lo entiendas, no sé si los oyentes lo pueden llegar a entender. Cuando vos te bajás de tu oficina y tomás un taxi, lo haces, digamos, por necesidad, porque estás apurado. Acá era, me tomo un taxi aéreo y voy a Córdoba, levanto a una de mis hijas que estaba, me avisó, papá, tengo ganas de ir a Brasil con vos, hago que el taxi se desvíe a Córdoba, con lo que me cobran más, y después lo llevo, me voy a Brasil, o al revés, dejen a la nena a la vuelta de Brasil antes de pasar por Buenos Aires. Eso lo pagaba cirigliano. Además se sospecha, se sospecha seriamente, que cirigliano estuvo detrás de la compra de un yate de un millón de dólares para que Jaime viviera mejor. Se sospecha que cirigliano y los otros dos grandes grupos empresarios del ferrocarril, porque digo, en esto no está solo cirigliano, pusieron dinero para comprarle el avión o para pagar las cuotas del avión de cuatro millones de dólares que usaba Jaime. Digo, la mujer de Jaime compró un auto y puso de domicilio para que le llegara la patente una oficina relacionada con cirigliano. Jaime tenían una lancha y los documentos decían que la lancha estaba domiciliada en una oficina de cirigliano. Bueno, digo, podemos estar hasta mañana haciendo una lista de cómo era la relación, te diría casi de pares, porque en vez de haber sido Jaime un exponente del Estado que controlaba a los empresarios que dan un servicio público, que ayer vimos es deficiente y que, digo, está muy lejos de ser de un país de avanzada, era socio. En vez de ser controlador, era socio. Vivía como empresario, pensaba como empresario, gastaba como empresario. Y todo eso provenía de dineros que hacían llegar los empresarios. Recién me llamó un empresario y me dice, no digas los empresarios, decís los empresarios corruptos. Bueno, digo los empresarios corruptos. Perfecto. O sea que además de corrupto, y perdón la expresión, era boludo, porque además dejaba las direcciones de las oficinas de cirigliano, todo. O sea, la impunidad absoluta. Es que jamás se pensaron que los iban a investigar, Jorge. Digo, Jaime no estaba solo. No. Jaime contaba con el respaldo histórico de Néstor Kirchner y pensó que lo tenía para siempre. Claro. Y pensó que valía todo, porque valía todo. Digo, yo cuento una cosa. En el libro, y se supo, lo contamos todos los periodistas que seguimos el caso en marzo de 2010. Le allanaron la casa a Jaime. Y encontraron en la caja fuerte fajos de billetes de 100 pesos. O sea, 10.000 mangos en un fajo y 10.000 mangos en otro. Que la fecha del... ¿Viste que a los billetes se le pone una fajita con la fecha cuando te lo dan? Vos vas a sacar 10.000 pesos del banco y te lo sella el banco. Te dice, son de tal día. Bueno, eran del año 2003. O sea, el funcionario cobraba 10.000 pesos por mes de sueldo, pero tenía en su caja fuerte más o menos 300.000 pesos, en dólares, en euros y en pesos. Los fajos de billetes tenían 7 años de antigüedad. O sea, que arrancó tempranito. No, pero ¿sabés cómo era el mecanismo? ¿Qué? Eran fajos de bolsas de billetes. Ah, una cosa. Y eso lo tirabas adentro de la caja fuerte e ibas sacando. Claro, no, por eso. Eso le quedaron en el fondo del año 2003. Pero además, prematuramente arrancaron con esta relación. No tardaron nada. Pero a los 5 minutos lo tiraban adentro. Claro, por eso te digo, 2003 recién lo habían asumido. Claro, pero digo, a los 2 minutos ya estaba adentro del negocio este hombre con los empresarios corruptos, hay que decirlo. Y digo corrupto porque está procesado el señor Cirigliano. No me animaría a decirlo sin 2 fallos de la justicia que lo respaldaran. Está procesado por haberle pagado los viajes a Jaime. Y Jaime también está procesado. Omar, ¿vos crees realmente que este gobierno sería capaz de rescindir la concesión de TVA? ¿O están enganchados? Mira, aquí te puedo decir algo antes, Jorge. Yo sinceramente no puedo ligar la fatalidad, el accidente de ayer con la corrupción. Lo que yo sé es que cuando hay corrupción los controles son más laxos, los empresarios hacen lo que quieren, entonces probablemente los ferrocarriles no hayan funcionado como corresponde. Esto lo debo decir porque si no sería un chanta de ligar el choreo con el accidente de ayer y no lo tengo de ninguna manera determinado. Y la otra cosa que no hay que perder de vista, Jorge, es que esta empresa, TVA, no tiene solo la concesión del Sarmiento en particular, también forma parte de UGOFE, la Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia, que creó el kirchnerismo cuando le rescindió el contrato a Tasseli, por el Roca, por el San Martín. O sea, TVA maneja lo que ya le había dado el menemismo en concesión, pero además un pedacito de lo que tienen las otras concesiones que se habían caído, con lo que sería un grave problema rescindir la concesión solo del Sarmiento, por ejemplo, porque la empresa está en otras ferrocarriles junto a otras empresas. Digo, no sé si es tan simple. La verdad, no me animo a decir lo que puede llegar a hacer el gobierno con la concesión, por supuesto. Claro, sería como un efecto domino esto, cae una, cae en todas las demás. Y bueno, pero digo, si una empresa explota mal la línea Sarmiento y vos le gritás la concesión, ¿por qué la dejás en las otras líneas que tiene? Digamos, esa es la pregunta que se debía hacer. La otra cosa es que no sé quién puede prestar el servicio de ferrocarriles. Sí, quién quiere agarrar eso. Hoy, claro. Sí, no, no, nadie. Te llevo a otro... A ver, ayer mientras había 50 muertos, por otro lado, Jarvide, decía que los mails del caso Jaime no podían ser usados. Lo digo, la verdad, todo un símbolo, ¿no? ¿Crees que la causa de Jaime va directo también a un cajón? Mirá, Jaime tiene muchísimos problemas judiciales. Hay 25 causas abiertas. Por los mails se abrieron 4, 5, 6 causas abiertas por los mails. Lo que hay que decir también, Jorge, es que otro juez, que se llama Julián Ercolini, mandó a hacer un peritaje y le dio lo contrario a que a Jarvide. O sea, para los peritos que analizaron los mails, nadie colocó mails. Digo, yo los leí, yo los tuve, fui el que los difundió en diciembre, en noviembre de 2010. Me acuerdo, sí, me acuerdo también la conferencia esa, me acuerdo de todo. La conferencia fue un tiempo antes cuando descubrí que la terminal de Ómnibus le pagaba la alquilera a Jaime. Ahí me intentó tirar con un balde de acusaciones, por decirlo de alguna manera. Te decía, es insólito pensar que alguien cargó 26.000 mails en las computadoras de un señor, testaferro, Manuel Vázquez, que había mandado a borrarlos. Porque mandó a borrarlos y es como los que pillan y tocan el timbre, digamos. Lo borró, pero lo borró superficialmente. Digo, hay mails comprometedores de cuentas en el extranjero, de transferencia, de arreglos, de, che, démosle una concesión a la empresa del hermano de Jaime, que se está muriendo de hambre. Hay mails de empresas importantísimas que se acercan con amabilidad a la estructura de negocios de Ricardo Jaime. Pero también hay mails de cadenas de chistes, hay mails de saludos de fin de año, de, tengo que comprar algo para mi casa porque no funciona. Digo, a nadie se le ocurre que, para hacer una maniobra e implicar en los casos de corrupción a esta gente, hayan incluido, inclusive los mails personales, te diría, inocentes y cotidianos, que se mandaba este señor con su mujer, con sus hijos, de cosas mundanas, como organizar un viaje para ir de vacaciones o la cena de fin de año. Digo, esto es una locura, pensar que se introdujeron los mails en las computadoras del testaferro de Jaime. Quiero decir, tal vez no sirvan como prueba judicial, pero está claramente demostrado que había una estructura de corrupción a la sombra de la Secretaría de Transporte que manejaba Ricardo Jaime. Digo, tal vez no se llegue a una condena por estos casos vinculados con los mails, pero ya todos sabemos cómo funcionaba, para quién juntaba dinero y cómo era su actitud con los empresarios. Omar, te agradezco mucho, Clarito, empezar a conocer un poquito más quiénes son estos empresarios. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Jorge, y muchas gracias. Gracias. Omar Lavieri, autor del libro El Recaudador, que habla de Ricardo Jaime, el anterior secretario de Transporte, que tiene varias causas. Gracias.